Puede ser mucho esfuerzo porque a pesar que venimos muchos años participando como escuela, los alumnos se renuevan y ellos la verdad hay dos alumnos que están cerrando un ciclo, así que un orgullo porque se merecían este premio como final de ciclo. ¿Cómo fue toda la preparación previa antes de llegar a Río Cuarto? Nosotros no tenemos mucha biología en la escuela, así que muchas horas fuera de horario escolar, hasta altas horas, sobre todo cuando se acercan la fecha, y mucho esfuerzo de los chicos de ponerse a estudiar cosas extracurriculares. Así que sí, mucho esfuerzo. Teniendo en cuenta que estamos cumpliendo las bodas de plata de las Olimpiadas, ¿cómo ha visto el transcurrir de las ediciones? Mirá, yo participo hace 19 años consecutivos de estas, así que he visto pasar de todo, ha cambiado mucho, ha crecido mucho y siempre la pasamos linda, siempre la llevamos linda experiencia. Lo que más me gusta de venir acá es porque es grupal y porque los chicos conocen todas las realidades de todas las escuelas. Somos de capital, una escuela privada, con lo cual me gusta que los chicos compartan con escuelas de todos los pueblos y provincias de acá, así que es impagable.